Estamos cerrando una semana importante desde muchos puntos de vista. Hemos tenido bastante volatilidad. Esta semana sí que es cierto que ha sido positiva. Tenemos que tener en cuenta que todo el tema de la guerra comercial ha estado en un segundo plano, probablemente por los viajes de Trump que ha estado entretenido con alguna otra cosa, pero lo que ha marcado la semana y lo que marcará los próximos meses serán los bancos centrales. En esta semana, el jueves, el Banco Central Europeo dio algunas pistas sobre cuál va a ser la política monetaria para los próximos meses. En principio, retrasan una subida de tipos de interés hasta la segunda mitad del año que viene. Vuelven a incidir en más inyecciones de liquidez, eso sí, con determinadas condiciones que favorecen a países como Alemania y Francia y no favorecen tanto a otros países como Italia y España. Y esa ha sido una de las razones por las que el sector financiero tuvo más corrección una vez que se supieron estas noticias. En cuanto a los tipos de interés, cero y el tipo de depósito, menos cero, cuatro. Las inyecciones de liquidez, cuando se empiezan a hacer algo peor de lo que esperaba el mercado, con una horquilla entre menos cero, tres y cero, uno. Por tanto, estaremos muy pendientes de cuáles son los datos macroeconómicos que vayan saliendo en los próximos meses para ver si el Banco Central Europeo modifica esa política monetaria. En cuanto a los datos fundamentales que creemos relevantes de esta semana desde ATL son fundamentalmente los PMIs, que los PMIs manufactureros siguen estando por debajo de los niveles de 50, lo que te indica desaceleración, excepto en España y en Estados Unidos, que aunque han sido peor de lo esperado, mantienen todavía el nivel por encima de 50. Y los PMIs de servicios sí que han sido mejor de lo esperado, sobre todo lo importante es que están todos por encima de 50. Hay que tener muy en cuenta que en aquellas economías desarrolladas, servicios pesan más que las manufacturas a nivel global de economía y eso hace que los PMIs compuestos todavía sigan siendo positivos.